Amigos, señoras, señores, Gabriela Álvarez El tiempo se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años, yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quién me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tus besos Junto al corazón, otra vez tú Abriéndome tus alas, me sacas de las malas Y rachas de dolor, porque tú eres El ángel que quiero yo, cuando suelta a ti Ya no sé qué hacer en ti, no entender Me fijo en ti Y me siento cerca, pensando en mí El tiempo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tus besos Junto al corazón, otra vez tú Abriéndome tus alas, me sacas de las malas Rachas de dolor, porque tú eres El ángel que quiero yo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como tú te cuelas en mis besos Dejándome sus besos junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas, cachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Gracias Gracias Gracias